Bien, cambiamos de información y nos vamos hasta la ciudad de Cochabamba, porque el Fiscal General del Estado conformó en esta ciudad una comisión de fiscales que investigará la muerte de dos mineros en los enfrentamientos. El Fiscal General del Estado estuvo en Cochabamba, llegó para supervisar las actuaciones que lleva adelante la Fiscalía del Distrito, para esclarecer la muerte de Germán Mani, Severino y Chota, los dos cooperativistas mineros que murieron en los enfrentamientos en la zona de Sayari y el cruce Arque. Hemos visto por conveniente reformar y reconformar una comisión de cuatro fiscales para que investigue esos dos casos de homicidio. La comisión de cuatro fiscales ya está conformada. Se prevé que en las próximas horas ingrese a la zona para recabar más datos de los hechos suscitados. La autoridad fiscal manifestó que aún no se tienen los resultados de balística, pero que se investigará a todos los policías que estaban en la zona. Y hemos requerido ya de informativa que nos puedan facilitar las listas, las nóminas de los policías que estaban en ese lugar, de qué unidades correspondían, quiénes han ido, quién era el responsable, comandante de ese grupo, de ese batallón. Con relación a la muerte del viceministro de régimen interior, Ramiro Guerrero manifestó que ya se tiene identificado a los autores materiales del asesinato. Pero se tiene identificado, producto precisamente de las imágenes que hemos colectado de algunos medios de comunicación en La Paz, producto de la declaración y el testimonio de algunos que están siendo procesados o imputados, han sido imputados. Entonces tenemos identificado por lo menos unos cinco nombres de quienes estaban ese día en el lugar de los hechos. Solo en Cochabamba existe cuatro casos aperturados por los enfrentamientos entre mineros y policías, dos por homicidio y los otros dos por tendencia de explosivos.